Agua, protector y campana. Mis amigos, por aquí Jairo Cuba, de nuevo para conversar un poquito acerca de lo que está ocurriendo en el boxeo. Y les tengo una pregunta. ¿Usted cree que el boxeo está muerto o está viviendo un momento malo? Yo creo que no. Y les voy a decir por qué. Independientemente de que mucha gente dice que todo tiempo pasado fue mejor. Independientemente de que la gente se queja, y nosotros también, de malas decisiones arbitrales, de malas decisiones de los jueces, de problemas extradeportivos, de temas de dopaje, de que no se realizan las grandes peleas que queremos ver. Indistintamente de todo eso, mis amigos, estamos viviendo un hecho inédito en la historia del boxeo mundial y tenemos que reconocerlo. Por sobre todo quienes amamos este deporte. Porque además de eso, las cosas van cambiando. Y cada tiempo tiene su característica especial. En este momento, hay tres campeones indiscutidos que vienen de divisiones anteriores, también en la misma condición. Y eso hace que haya mucha polémica, haya diversidad de comentarios con relación al mejor uno por, el mejor libra por libra del boxeo en este momento. Fíjense que ya la gente no establece la comparación entre Naoye Noe y Terence Crawford, sino que ahí surgido la figura de Oleksandr Yusik, luego de esa gran batalla que realizó el pasado sábado en Arabia Saudita. Y que para mí, lo convierte en el número uno del boxeo mundial en este momento. Y fíjense ustedes que yo mantuve a Naoye Noe durante muchísimo tiempo por encima de Terence Crawford. Y si usted considera que Naoye Noe es el número uno, pues yo no se lo discuto. De verdad que no se lo discuto, porque tiene tanto mérito como lo tiene Oleksandr Yusik. Diríamos que para ser ponderados y para ser justos, estaríamos en presencia de un Oleksandr Yusik, que es el mejor, el número uno de los pesos grandes, y una Oyae Noe, que es el número uno de los pesos pequeños. Esto como una manera de equilibrar. El que sin duda alguna está de número tres es Terence Crawford, pero forma parte del póker de ases. Lo que hizo Oleksandr Yusik es para mí importante, porque está rescatando también la majestad, la supremacía del peso pesado. Y además con esa diferencia física, demostró que el boxeo es una ciencia. Que no siempre el pez grande se come al pez pequeño, ni no siempre la fuerza vence a la técnica. Allí quedó demostrado que con inteligencia, con habilidad, es posible, porque el boxeo es una ciencia. El boxeo es un juego de ajedrez donde los atletas le ponen todo el empeño posible en el gimnasio para materializar en el ring lo que han aprendido. Por eso, para ser boxeador, definitivamente hay que ser inteligente. El caso de Naoya y Noe, otro invicto. Además de eso, los tres están invictos. Otro invicto que barrió las 118 libras. Acaba de hacer lo mismo en las 122. Y como si fuera poco, viene de derrotar de manera contundente a Luis Panteraneri, quizás el rival más peligroso de la división. ¿Qué le esperan a Naoya y Noe? El peso pluma. No pasa lo mismo con Alexander Yusik, que llegó a la máxima división. Pero especulando un poco, Yusik podría bajar incluso a esa división que ahora llaman supercrucero o peso Bridger, y se podría convertir también en campeón mundial. El caso de Terrence Crawford, bueno, mis amigos, viene del peso superligero, también con los cuatro títulos, y acabó con el rival más peligroso que podía conseguir en las 147 libras, como lo fue Errol Spence. Ahora va a buscar las 154 libras. Es decir, amigos, estamos hablando de la élite del boxeo. Tres boxeadores, un póker de haces, tres invictos. Los tres fueron campeones indiscutibles en las divisiones anteriores y en este momento son campeones indiscutibles en las divisiones donde militan. Entonces no podemos decir que el boxeo está viviendo un mal momento. Lo que pasa es que las cosas han cambiado. Y además de estos tres peleadores que les estoy mencionando, no podemos dejar por fuera a Canelo Álvarez. Indistintamente de todas las cosas que le critiquemos a Canelo Álvarez, es una figura, es una cara del boxeo. Y su reciente combate podemos decir que prácticamente se lavó la cara. Tuve la oportunidad de estar ahí en la T-Mobile Arena. Y allí no quedó una entrada disponible. Se vendieron todas las entradas. Bajó el Pay Per View. Bueno, eso tiene que ver también con el tema del costo. El Pay Per View y la inflación ha venido causando también estragos en el bolsillo de los fanáticos. Pero las 14.000 entradas disponibles de la T-Mobile Arena, me consta porque estuve en la taquilla, se vendieron completamente. Y de cualquier manera, Canelo, que parecía estar en un laberinto, con esta pelea frente a Munguía, se las arregló para elevarse la cara. Pero también tenemos que hablar del regreso de Basil Lomachenko, que regresó como en sus mejores tiempos. Y también, mis amigos, no podemos perder de vista, además, a Yerbonta Davis. No lo podemos perder de vista. Porque Yerbonta Davis definitivamente es un boxeador fuera de serie. Tiene un combate exigente con Frank Martin, donde indudablemente va a salir de favorito. Ojo que Frank Martin es un buen peleador, pero Yerbonta tiene que estar en la élite, por lo menos de los primeros cinco boxeadores. Y cuidado si posteriormente Yerbonta Davis también disputa la posibilidad de ser el número uno. Y hay algo con Yerbonta. Lo que pasa es que ha tenido una carrera atropellada. Pero Yerbonta también fue campeón súper ligero. Recuerden ustedes que noqueó a Mario Barrios. Y como eso, hay muchas otras cosas para hablar bien del boxeo. La industria está vigorosa. Las plataformas digitales, fíjense que ahora se incorpora Prime Video. Las plataformas digitales están creciendo. Hay eventos donde hay dos y tres campeonatos mundiales, como el caso de Arabia Saudita. Eventos simultáneos de campeonato mundial. Mientras Yusis peleaba en Arabia Saudita, en San Diego, California, el vaquero Navarrete y Dennis Bericche disputaban otro título mundial. Cuando no hay esas grandes peleas, hay programas en todas partes. Es decir, el boxeo vive un buen momento. Ahora, ¿qué ocurre? Yo por lo menos cuestiono mucho la revancha directa, porque eso de cualquier manera secuestra a las divisiones y obliga a los organismos a crear campeones interinos para darle oportunidad a los boxeadores. Cosa que la gente critica, pero son, mis amigos, las nuevas realidades del boxeo. Un deporte que se ha venido renovando y ha venido innovando, aun cuando las innovaciones no nos gusten, porque próximamente también va a realizarse la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul. Un combate que va a ser reglamentado. Sin embargo, yo creo que no es otra cosa que una exhibición. Cuidado si ese combate termina siendo el combate más vendido de los últimos tiempos. Por lo menos de estos tiempos del año 2024. Hay una gran expectativa y eso va a ser en un estadio donde caben más de 50.000 personas. Por cierto, ese ruido que ustedes oye ahí, si lo captan, es que estoy en el aeropuerto de Baltimore esperando vuelo para dirigirme a la ciudad de Orlando. Desde allá voy a hacer otro video. Pues bien, mis amigos, esa es la realidad del boxeo. Y a veces le pasamos por encima porque, bueno, resaltamos lo malo sobre lo bueno. Pero anoten allí ese póker de haces. Alexander Yusik, Naoya Inoue, Terence Crawford, los tres invictos, Meta también como cuarto, a Yerbonta Davis, los tres invictos han sido campeones de varias divisiones. Han demostrado que son grandes peleadores. Entonces, podemos decir que el boxeo vive un mal momento. Me gustaría conocer tu opinión. Y además de eso, quiero invitarte a que visites mi página web boxeoplus.com El Poder del Knockout. También puedes seguirnos en xarroba boxeoplus y también en nuestra cuenta de Instagram. Yo soy Jairo Cuba y los veo próximamente. ¡Suscríbete!